Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, Mama, trae a tu experiencia de Warface. Warface, el video de juego que es gratis para Warface en la cuenta, si no la tienes, te lanzas para mi website y luego te lanzas para acá. Vamos a jugar una batalla campal en mapa, motel, estamos jugando con mi compa, Capitán Assassin, sobre yo, Mama Gaming. Boom, Headshot, 123, John 86, SH, Steph, L'Union, Romant, Betarai, mi compa killer, da X, TGR, saludos a compa killer, de Ventex, de Air Queen Mist, Kenny, Arre, compa Kenny, de Warface, Ecuador, Neptune, X, 2, 2, 1, 1, perdón, J, Strom, Snake, Potisher, y Nappy Face. Ya somos todos completos, 16, vamos a darnos un buen, un buen de putazos, compas, arre, compa, vamos a, esto ya se puede, jejeje, vamos a ver cómo nos va. Estamos usando la Wade Gray, la legendaria Wade Gray, aquí en Warface, y pues, este, vamos a darle, vamos a ver cómo nos va. Eh, nos está yendo muy bien ahorita, le bajé las gráficas, me están dando mejores marcos por segundo, so, las gráficas están solamente un poquito bajas. Vamos a asegurarnos que nos vayan a espaldear aquí. ¡Ah, estos putos que se agarra doble! ¡No! ¡Mmm! ¡Killer! 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 ¡Pinche killer! ¡Eso, se asomó el compa! ¡Yiii! ¡Me agarró Boom Hitchat! ¡Ah, no fue la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí. ¡No! ¡Dementex! ¿Cómo hiciste eso? ¡Eso es un hack! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con la granada lo maté! ¡Ah! ¡Ah, qué chistoso! ¡Ándele! ¡Desde lejos! ¡No mames! ¡Qué tiro! ¡Oh! ¡Es mi compa! ¡Ay! ¡Bye, bye! ¡Eso fue Kenny! ¡Yo sé que ese fue Kenny! ¡Ja, ja! ¡Digo Killer! A ver, Killer, vamos a... ¡Uh! ¡Kenny! ¡Ándele, compa! Por acá, 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 por acá ¿Cómo se viene? ¿Es por aquí? ¿Por qué? ¡No! ¿Cómo hice eso? ¿Cómo chingando? No lo maté ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso! A ver, siempre hay alguien ahí Esta vez no Siempre hay alguien aquí ¡Noo! Se viene para acá ¡Argh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ni madres! ¡Ni madres! ¡Uh! ¡Kenny! ¡Kenny! ¡Ah! ¡Kenny! ¡Chikene! ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Pinche! ¡Wow! ¡Qué batallas! Vamos a ir en segundo lugar ¡Uh! Hay alguien aquí, hay alguien aquí ¡Uh! ¡No lo puedo creer! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ah! Necesito no apriétale tanto ¡Ah! ¿Cómo espaldeé este juego, eh? Vamos a ver ¡Kenny! 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 ¡Ah! ¡Pinche compa! Ya irá por atrás con mi Con mi propia pistola ¡Eso! ¡Ah! ¡Dementex! ¡Wow! Aquí está usando la Dementex ¡Esa arma! No importa porque Chinguete ¡Uh! 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 ¡Corre! 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 Escúndete, escúndete, escúndete Quítate ahí, quítate, quítate, quítate No es bonita quedarse ahí No es bonita quedarse ahí tampoco ¡Oh! Me vio a chef No le pongan silenciado porque si a él le tumba mucho, mucho Mucho, mucho A ver Este se compa por ahí ¡No! O soy mi manco O estas balas botan por todos lados ¡Jejeje! Se lo gané Se lo gané Hay un copa ahí arriba ¿Dónde? 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 Yo voy para acá, yo voy para acá ¡Ah! Me alcanzé a escapar ¡Ah! Sitch, muy bueno Sitch Uy, uy, uy ¡Wow! Me lo puse enfrente Malísimo, malísimo Vamos a ponerla ahí Uh-oh, estoy laggeando A ver Cuando apunta se mueve la mira Y esta mira como que no vamos a ver Vamos a poner la mira roja Ok Hijo de su madre ¡Oh! GG compas 25 ya con esta junto Como 50 A ver, saludos a todos mis compas Vamos a saludar Saludos a mi compa Que está jugando con nosotros Killer que se quedó en quinto lugar Arrequil Le vamos a sacar foto Y vamos a saludar también A mi compa Kenny Que está en catorce lugar ¡Sorry compa! ¡Jeje! Es muerte, no manches GG compas Buen video Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!